No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo Mi entorno se llenó de ti y mi interior Y mi manera de pensar y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Este día el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros, si es cierto Dice el Salmo 119 Dios hizo este día Jóvenes, el Señor se levantó por decirlo así Porque no se levanta de estar despierto siempre Para hacer este día especial para cada uno de ustedes Así es que vamos a darle un aplauso a ese Señor Que te dio la vida, Señor, con relación a Él alabanza Gloria, gloria, gloria a Él Bendito sea, Señor Gracias por cada uno de los padres ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Vamos a hacer pie, vamos a ver, arriba Arriba, dejen a su distancia y nos ponemos de pie, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver A ver, 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 a ver aquí se siente un alemán con el bendito un alemán un alemán así se ha grabado con el bendito un alemán se siente un alemán No sabés que la cruz, no sabés que la cruz No sabés que la cruz, no sabés que la cruz, no sabés que la cruz No sabés que la cruz, no sabés que la cruz, no sabés que la cruz Hoy giran a tu alrededor, rendido estoy En mi corazón, con la voz, con la voz ¡A ver, a ver! Yo le grito la canza, no era no casa de ti que Que la frijana más de lo que yo también con tengo Me grito la canza, no era no casa de ti que Que estas mangas no te caen, sobre la nube La frijana más de lo que yo también con el que yo también Siento alto, un día desde que confes En un campo siento alto, siento verde en el sinfierno Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días seré un reflejo de tu amor Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días seré un reflejo de tu amor Eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste como el sol